La séptima generación de videojuegos no solo arrancaría con nuevas consolas, nuevas resoluciones y una forma completamente nueva de jugar serían las innovaciones que dictarían el rumbo del futuro inmediato de la industria. Microsoft sería el primero en dar el salto. A solo tres años de su Xbox original, Xbox 360 se sentía como una consola bastante pulida para hacer su segundo intento. El brinco gráfico sí era considerable de la Xbox en ese sentido. Cuando jugabas Geometry Wars por primera vez en 1080i, era muy interesante poder ver todo ese espectáculo con pequeñas partículas en esa resolución de la pantalla. Al usuario realmente en ese momento no le interesaba el HD, o sea, no era algo común. Personalmente sí buscaba yo HD porque no tenía fuentes para probar 1080i, por ejemplo. Sin embargo, las opciones que te daban era salida de video VGA o componentes. Realmente con eso fue con lo que salió el Xbox 360 y es con lo que lo utilizábamos. No era popular todavía el LCD y mucho menos una pantalla HD. De los pocos televisores HD que había en la época, la mitad eran CR3s y la otra mitad eran LCDs y casi ninguno era 1080 real. Todos eran 768 o 1080i, dependiendo de su tecnología. Fue un brinco difícil porque era un cambio no solo de resolución, sino de tecnología. Aunque todas estas consolas como el Xbox utilizaron tecnología analógica para sacar la señal en HD, HDMI ya estaba a la vuelta de la esquina y ese era el siguiente cambio, porque se tenía que cambiar una señal digital. Era como la primera gran vez que había que cambiar casi todo para disfrutar la experiencia. Era como, ¿para qué necesito esto? Es más, nosotros llegamos a jugar 360 en CRT varios años. No es hasta que ves un juego HD por primera vez que decías, ¿dónde pago? ¿dónde compro? Porque fue como si te hubieran quitado un filtro de los ojos y te hubieran puesto otro. Era como cuando fuiste por primera vez al IMAX. Era como, ¿qué pasó aquí? El HD realmente no hizo un cambio fundamental en los juegos en los primeros años, principalmente porque la gente no tenía todo el equipo, todas las cosas que se necesitaban para tener una experiencia realmente HD. No es solamente la pantalla o el monitor o la televisión HD, sino que además los videojuegos ya tenían muchos años con sonido 3D, con sonido posicional y la gente no lo estaba utilizando. Tanto audio como video HD era algo que era poco interesante para la gente como excusa para ir a la siguiente generación. El control de Xbox 360 se convirtió en un estándar para la industria, tanto en consolas como para aquellos que jugaban en Windows. Xbox Live fue relanzada y mejorada ya que si de juego en línea se trataba, en ese momento Xbox era la plataforma con el servicio más robusto en comparación a la competencia. Un acierto del Xbox 360 fue todo el ambiente en línea que tenía. Poder jugar un juego en cooperativo en línea era fantástico, porque digo, yo sé que no es la misma experiencia que tener a alguien a tu lado, pero quizás esa otra persona está viviendo en otro país, está en otra ciudad. Entonces el hecho de poder seguir con esa aventura, con otra persona, es increíble. Todo lo que era Xbox Live Arcade y todos los juegos que ofrecían de manera exclusiva en la tienda de Xbox, creo que fue un gran acierto. También ahí fue donde nacieron los juegos independientes, como de lleno, ¿no? O sea, porque antes sí existían, pero tal vez no se daban tanto a conocer y gracias a Xbox creo que fue donde empezó el boom de los juegos independientes. Creo que tuvieron un súper acierto, que fue apelar al mercado de desarrolladores independientes. Muchos de los estándares y servicios que estarían presentes en las plataformas del futuro, como chats privados, clanes, logros y más, tuvieron sus inicios en el Xbox 360. Porque mientras que la plataforma online del PlayStation 3 era gratuita, realmente era complicada de entender, mientras la de Xbox 360 era súper amigable. Había dinero de por medio, o sea, ya era una plataforma que te costaba. No solo era competir contra alguien de México o del continente, sino a nivel mundial. Microsoft también se esforzó por hacer un control mejor, porque el control original del Xbox es espantoso. Y en este, el 360, prácticamente también hizo un modelo de control para, hasta para juegos de computadora, ¿no? Porque históricamente los controles para jugar en computadora eran horrendos todos. Y en este lo lograron hacer bien y después lo replicaron otras empresas, ¿no? Hasta Nintendo utilizó un control muy similar al del 360, ¿no? Que es un control pensado, yo creo que para juegos en primera persona y en 3D. Aunque el diseño de la consola fue mejorado bastante en comparación a su predecesor, esto trajo un grave problema en su funcionamiento y afectó a gran parte de los usuarios. Bueno, ahí tuvieron un problema muy grave, porque la Xbox, cuando se fabricó, no se sabe en la ciencia cierta, pero lo que se cree es que por una cuestión de cubrir con las reglas normativas de ecología en Europa, se utilizó soldadura sin plomo en el GPU. Cuando esa soldadura se sobrecalentaba, se rompía. Y el GPU completo, o sea, la tarjeta de video estaba soldada a la placa con este tipo de soldadura. Si la unidad se sobrecalentaba, pues se despegaba básicamente la tarjeta de video. Y era como si no la reconociera. Entonces, el problema era grave. Afortunadamente, Microsoft aquí en Latinoamérica sí tuvo una atención al cliente increíble. De hecho, yo recuerdo que fue la primera vez que ejercí mi garantía de algo. O sea, fue llamar, ok, dame tus datos, voy por tu consola, tengo que pagar algo del envío, algo, ¿no? Nosotros lo vamos a cubrir todo. Yo dije, wow, o sea, esto sí es servicio al cliente. Y aunque se pensaría que este error le costaría a la generación al Xbox 360, por su parte, PlayStation 3 también alejó a sus posibles early adopters con un precio elevado en su lanzamiento. La respuesta de Sony era la consola más ambiciosa hasta el momento. El primer hardware de PlayStation 3 tenía compatibilidad con el PlayStation 2 y con el PlayStation 1. El hardware era muy experimental. Tenía un diseño muy diferente de lo que había en el mercado en ese momento, de lo que estaba haciendo cualquier otro fabricante de consolas o fabricante de equipos de este tipo. Tenía un procesador que era conocido como el Cell. El precio del PlayStation 3 era altísimo. Sony aquí le estaba apuntando a que era el rey del mercado. Y no es que ellos quisieran hacer una consola así de cara. El hardware que estaban poniendo realmente era muy caro. Era muy experimental, era muy avanzado para la época. Y aún así, aún a ese precio estaban perdiendo dinero. Fue hasta muchos años después que Sony finalmente tuvo un PlayStation 3 que no perdiera dinero. Uno de los problemas que tiene el HD o que tenía el HD en el momento que un developer se emigrara a HD es que básicamente todos los elementos de la producción de un videojuego automáticamente cuestan el doble. Producir un videojuego en HD era por lo menos el doble de caro que producirlo en SD. Tú puedes ver que en los primeros años del PlayStation 3, muchos de los juegos que estaban haciendo eran juegos que venían con gráficas de PlayStation 2 simplemente renderadas en HD. Tenía una plataforma en línea ya centralizada y también general. Porque en el PlayStation 2 necesitabas meterle tú tu tarjeta de red a la mayoría de las unidades o meterle disco duro. En PlayStation 3 ya todos venían con disco duro por defecto, que se lo podía cambiar el usuario. Y tenían también ya sea Wi-Fi o Ethernet. Ya había una tienda, ya había un sistema de compras, ya aceptaban tarjetas de crédito y descargas de juegos virtuales. La tienda era muy estable, tenía juegos muy buenos. Por ejemplo, Little Big Planet para mí me cambió la vida. O sea, era un juego que cuando le diste a la gente la oportunidad de crear experiencias en línea que podían compartir con los demás, la campaña de Little Big Planet era un demo para que tú pudieras aprender a hacer niveles y a partir de ahí explotarás tu creatividad. Obviamente, la mayoría de la gente decía, yo aquí me quedé, qué aburrido juego, qué juego tan tonto, tan soso, tan ñoño. Porque no se metieron al mundo de la creación. Al jugador promedio no le gusta que lo pongas a chambear. En cuanto a la unidad óptica, así como el PlayStation 2 introdujo el formato de DVD, su sucesor apostaría por el Blu-ray. Un formato que permitiría tener el espacio que se requiere para almacenar assets y videos para la era de la alta definición. En Sony era parte o sigue siendo parte de este consorcio de Blu-ray, por lo cual era muy benéfico, así como cuando el PlayStation 2 tenía incluido un DVD, su tirada en un principio era también ser el mejor Blu-ray que había en el mercado por el precio. Siguiendo los pasos del PSP, el PlayStation 3 sería una consola multimedia que te permitía, además de ver películas y escuchar música, la posibilidad de reproducir tus archivos desde diferentes formatos de tarjetas. El PlayStation 3 llegó con la misma apuesta que les había ido bien con el PlayStation 2. Un mamut con muchísimas soluciones, nuevamente llegar a la casa y ser el centro de entretenimiento total. Ofrecía puertos para leer tarjetas de memoria, de cámaras fotográficas o de cámaras de video, para que llegaras y lo conectaras directamente a tu televisión. Tenía lector de SD, tenía lector de Compact Flash, tenía cuatro puertos USB al frente para ya sea controles o meterle memoria externa o discuduro externo. Tenía el Blu-ray Player, tenía inclusive aplicaciones integradas, tenía un web browser y tenía aplicaciones para audio y para video. La diferencia contra el PlayStation 2 es que el PlayStation 2 honestamente creo que tenía la misma intención, porque tenía un DVD Player y que estuviera también en la sala. Creo que la diferencia principal era tener el sistema operativo y tener aplicaciones. Por su parte, Nintendo reutilizaría gran parte del hardware de GameCube en su siguiente consola, con un control que literalmente revolucionaría la industria de videojuegos, acompañado del divertidísimo Wii Sports. Fue como una apertura explosiva hacia todo el mercado casual, entre comillas, que casual, hardcore es nada más una forma de consumir videojuegos, no quiere decir que no sepas. Wii Sports es como la definición del juego, que permite que tu abuelita pueda disfrutar el mismo tipo de experiencias que tú. El control de GameCube, por ejemplo, creo que justo como es una síntesis de todos los videojuegos, o intentaron sintetizarlo, para alguien que sabe de juegos, lo entiende a la primera, pero es muy intimidante si no tienes conocimiento de juego. Por algo el control de Wii tiene forma de control remoto de televisión, se llama Wiimote. Intentaron eliminar lo más posible todas estas barreras que te impiden como acceder a la diversión que hay al jugar. Y creo que eso es como lo más cool de Wii Sports, que Nintendo vio la forma como de, ok, está esta barrera. Barrera 1, el control es muy complejo y no se entiende. Ok, vamos a hacer un control que funcione de la forma más natural posible, que funcione con movimiento, que se parezca a un control de tele, y que aún así se puede usar en juegos más hardcore. Ok, barrera 2, el precio. Aunque no tenga los mejores gráficos, va a ser una consola muy barata, porque el precio obviamente también es una barrera, ¿no? Creo que eso es como la aportación de Wii Sports y en general del Wii a la industria, como esta idea de vamos a eliminar todas las barreras posibles para que la gente pueda acceder al entretenimiento de los videojuegos, ¿no? Y ahorita pues ya lo ves en todos lados con los juegos para celular, o sea, Nintendo vio antes que nadie esta gran oportunidad, el océano azul, que le llaman, de un montón de gente que no había accedido a los videojuegos por falta de, porque las barreras están súper altas, y dijo, vamos a eliminar esas barreras, y eso es el Wii, básicamente. Con giroscopios y acelerómetros, el Wii Remote logró simplificar el input, por lo que la línea entre jugadores y no jugadores desaparecía poco a poco. Yo sí me sentía como niño, ¿no? O sea, como cuando eres niño y, no sé, tomas un tubo, una rama y te crees, no sé, como un ninja o un samurái, un caballero, yo así me sentí. También, no sé, te la tienes que creer, ¿no? O sea, es como cuando juegas juegos de mesa o rol, tienes que creer lo que estás haciendo, de nada sirve. O sea, si empiezas a decir, ah, es que no es realista, y ahí tenías a la gente jugando Wii Sports así súper realista, jugando los juegos, y a los que nada más le hacían como así, ¿no? Entonces depende mucho cómo te la creas. No hay nada más icónico para un juego de movimiento que los deportes, porque para jugar tenis tengo que picar un botón, ¿no? Porque para aventar una pelota pica un botón, cuando en realidad una pelota se avienta así. Entonces el control de movimiento puso, le quitó abstracción, la gente empezó a darse cuenta de que podían hacer acciones en la vida real que se pasaban al juego. Y era como muy natural. Todos dijimos, qué lindo está esto, vamos a ver qué más. Y creo yo que la historia un poco no le benefició al control de movimiento, pero en esa época era el futuro. Era el futuro al grado de que todas las marcas decidieron hacer algo de control de movimiento, de una o de otra forma. Esto era algo que nadie esperaba. Creo que la influencia fue muy buena, desde el punto de vista en que le enseñó a la industria en que la interfaz de entrada de una consola es súper importante, es súper crítica. No necesariamente quiere decir que los motion controls sean mejores o que realmente fueran el futuro de la industria. No, era más bien que una parte fundamental que separa, por ejemplo, a la PC o que separa a ciertas consolas, entre ellas, es precisamente que los controles hacen una experiencia totalmente distinta del juego. Nintendo quiso enfocarse en ese punto. Creo que lo logró y creo que influenció a que todos experimentaran. Vamos, PlayStation hizo PlayStation Move, Microsoft hizo Kinect. De manera que ellos también estaban buscando penetrar al mercado que estaba buscando este tipo de experiencias. Al final no resultó ser el futuro de la industria, todos lo sabemos, pero sí vemos que este efecto de tener controles con giroscopios, de tener controles con acelerómetros, tener controles que tengan más allá que solamente un botón digital on-off, vemos que eso sigue prácticamente en todas las consolas hasta nuestros días. Kinect era un producto que Microsoft metió a la Xbox para desarrollar tecnología en un mercado que lo pagara. No tanto una innovación al mercado, sino algo para competir y al mismo tiempo desarrollar tecnología de sus otras áreas. Ninguna de estas alternativas logró superar el éxito de la consola de Nintendo, pero la temporal novedad de Kinect logró que Xbox 360 vendiera algunos millones de consolas más. Nintendo por su parte contestó con un accesorio que mejoraba la precisión de sus controles de movimiento. Y a pesar de que no fue utilizado al 100%, tuvimos grandes experiencias como The Legend of Zelda Skyward Sword y Wii Sports Resort. Wii fue bastante controversial en su momento. Entusiastas de la industria consideraban que era un error grave de Nintendo no competir con una consola en alta definición. Pero millones de usuarios que aún no habían dado el salto a una HDTV vieron el Wii como una opción compatible con sus hogares. Otro acierto de Nintendo fue anunciar que Wii sería compatible con todo su legado. Desde leer directamente discos de GameCube, hasta la posibilidad de comprar licencias descargables de su librería de 8, 16 y 64 bits. Este servicio convirtió al Wii en el paraíso de los juegos clásicos. Contaba con una tienda en línea para dar emulación directa y oficial por Nintendo, en resoluciones originales y con soporte oficial, con una licencia no perecedera. Incluso el día de lanzamiento te vendían un clásico controller que hacía referencia a un control de Super NES o de una consola anterior para jugar juegos 2D, ¿no? Donde el D-pad digital tenía mayor prioridad. Y eso te lo vendían de lanzamiento junto con la tienda, que era un medio de distribución de juegos clásicos para tratar de ofrecer toda esa oferta directa. Cada una de estas consolas logró posicionarse de manera más equitativa esta generación. Aún cuando el Wii fue el claro ganador, después de una reñida carrera, PlayStation 3 y Xbox 360 prácticamente empataron, ofreciendo experiencias tal vez muy similares a sus usuarios. Nadie se lo esperaba. Yo creo que ni Nintendo esperaba el éxito que tuvo, ni nadie de la competencia. Seguramente me pude imaginar a los ejecutivos de Microsoft y de Sony cuando vieron el anuncio y se me ríe y les cojaba. Pero influyó muchísimo cuando vieron en realidad todo lo que estaba generando económicamente y esta onda como de juegos, digamos, que les llamaban casuales. Entonces todo el mundo sacó cosas similares, ¿no? Y creo que parte de por qué no funcionaron era porque era un accesorio, no era algo que viniera de foul en la consola y que obligara a los desarrolladores a utilizarlo. A pesar de que ingenuamente creíamos que los controles de movimiento reemplazarían por completo la manera en que jugábamos, los controles tradicionales jamás perdieron su primer lugar como el medio entre un videojugador y su videojuego. No te pierdas el próximo episodio de Boost Power en el cual la realidad virtual y hasta el 4K llegan a nuestros hogares.